Y acá en DM Me meto acá Sería K4 Que es esta Me voy Entonces vea Acá me dice que empiezo lo mismo que las hojas Están Me dice que acá las conexiones que yo las hice Están, yo hice estas conexiones Yo las hice, cierto Aquí, hasta aquí llegué Que están diciendo que remueva esto Y yo lo puedo remover Pero entonces Después ya me dice aquí Que conecte los cables en otra Posición, y yo no entiendo Yo no entiendo porque Es que yo ya los conecté En la primera posición que me ha dado Yo no lo he querido leer, porque me da susto Yo no sé que estoy haciendo, pero ya están bien puestos Pero entonces Yo que hago ahí Aquí empecé Aquí seguí Aquí conecté Aquí conecté Hasta aquí llegué Cierto Después sigue Desmontar esas piezas Yo no las he querido desmontar ¿Sí? Que serían estas dos Porque Después de eso, mira Sería esas piecitas que está allá Y esta de acá No la he querido desmontar Porque Ya aquí me dice Otra posición de cables Ve Que yo no tengo más cables Para ponerle a eso Ya los Los que trae El Esta tabletica Ya los utilicé todos Entonces yo no sé Qué más hacer ahí Ya Entonces Mira aquí está Listo Aquí dice tipo 2 El tipo 2 dice que hay que renovar Pero yo como hago Para saber si ese Y cuál es uno del otro El módulo si es este Porque mire Cuando yo le doy info Perdón Continuar Esta es la memoria que tengo Esta Esta Esa es la memoria que yo tengo acá Mírala acá Cierto 1L15Y Esa es Esa es la memoria Entonces yo como hago Para saber si es tipo 1 O tipo 2 ¿Estás hablando? No Ya veis la diferencia Mira Este cosito de acá arriba es negro Y este de acá arriba es cromado Y el del tipo 1 es cromado Entonces es este Porque este si está muy diferente Ahí si está Ahí si está diferente Mucho 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 diferente Don Fernando Debo volver a programar la llave Porque me dijo que programada Y no quedó programada Dice llave nueva todavía Entonces Yo la programé ahorita aquí Por seguridad Mejor la voy a programar en el 3 A ver qué me dice Y me va a cobrar los mismos 20 créditos Otra vez Ya me quedo sin créditos Aquí me está pidiendo una PCF 79.53 Voy a chequearla Primero antes PCF 79.53 Entonces aquí me dice lo siguiente Me dice que es llave nueva Y es PCF 79.53 Y llave nueva Entonces Me voy después para el menú Voy para la E-Prom Voy para la E-Prom Ya se escucho Verá que fue esa llave Esta es la memoria Que vamos a programar 1L15Y Esta es la correspondiente Acá Acá la voy a agregar En el 3 Que ya ahorita La agregué en este 2 4 4 ¿Por qué? Porque le digo La agregué en arriba Entonces me devuelve Mira me dice error A la escritura A la escritura A la escritura Me tiene esa más preocupado ¿Por qué aún? No entiendo Y la llave Ahorita programó Que vos viste la foto Y todo Que te mandé Pero ya dice que Ya dice que Y que sigue diciendo Tiene la misma información Todavía la llave Eso es lo que yo no entiendo Dice llave nueva Ah pero aparece un BIN Mira